Es una escena que se repite constantemente en invierno. La poza que se forma sobre el acceso que conecta la autopista Monseñor Romero con la entrada a Santa Tecla es un peligro inminente para los conductores. Y peor para los motociclistas que se exponen a una caída si sus llantas se deslizan, cuando el nivel del agua se encuentra alto. Cabezales y rastras, así como vehículos todoterrenos, pasan levantando una estela de agua contaminada. El problema es por una caja de captación de aguas lluvias que al no darle mantenimiento hace que se forme la inundación. Prácticamente como, si usted se fija la curva que tiene así, ahí es donde se emposa, como no hay drenaje ahí. La canaleta, así como un ducto, que viene del otro lado de la carretera, arrastran sedimento y lodo, haciendo más grave el problema, para que el agua pueda drenarse. Sería de inmediato, más ahorita con el invierno, o sea, me imagino yo que cuando está lloviendo más recio, eso sube más, sube más, correcto. Y aquí los carros todavía hasta nos dicen que con cuidado ahí. Con cuidado, sí, con mucho cuidado. Esa vuelta está muy peligrosa ahorita. Tal parece que mientras dure la época de lluvias, el acceso se mantendrá con la poza, que por cierto, genera contaminación por ser aguas estancadas. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón Noticias, 4 Visión. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón Noticias, 4 Visión, 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 Gracias.